El juez de garantías, Justo Vargas, negó la solicitud de reabrir la investigación en contra del excontralor de la República, Federico Humbert, querellado por el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. El abogado de la querella, quien representa al empresario Mario Martinelli, anunció recurso de apelación contra la decisión impuesta por el juez de garantías. Dicha audiencia fue fijada para el martes 7 de junio a las 3 y 30 de la tarde en el Tribunal Superior de Apelaciones.